Seguidores de Teleclic Colombia, si se pueden decir, muy buenos días, son las 8 de la mañana, 25 minutos. Estamos en la frontera colombo-venezolana, en la capital de Cúcuta, en el norte de Santander, y lamentablemente no hay buenas noticias porque hay un balance de orden público malo para este departamento. Estamos con la secretaria del interior, la doctora Thais. Doctora, ¿qué balance tienen las autoridades de lo ocurrido en el municipio de Colombia? Bueno, en este momento sabemos que hay nueve heridos aquí en la clínica Duarte y que hay nueve fallecidos, lamentablemente. Estamos obviamente aquí ingresando apenas a la clínica para tomar el parte médico y saber cómo están los soldados, cuál es su condición realmente, si se habla de tres gravemente heridos y pues estamos en eso. ¿Qué le causó esto a los militares? Pues nosotros tenemos conocimiento que parece ser que lanzaron unos tatucos en contra de los que estaban en ese momento agrupados en algún sitio de la zona de Guamalito, el carro. ¿Fueron atacados con qué explosivos? Sí, parece ser que fueron atacados con explosivos. En este momento el general, el comandante del COEN, acabó de hablar con él y me dice que ya está en la zona y que va a recoger toda la información necesaria y en ese momento están despachando desde allá. ¿Qué grupo podría ser el que causó estos daños? Al parecer, el N. ¿Qué hay en ese momento en la zona? ¿Qué se está haciendo en ese momento en el lugar? En ese momento, aquí en Norte de Santander nos va a acompañar el comandante ejército, pero el general Roque está en ese momento en el municipio del Carmen, en donde sucedieron los hechos. Bueno, muy amable a la doctora Thais Ortega, ella es la secretaria del interior del Norte de Santander. Nosotros estamos en la clínica Duarte, estamos ubicados en el sur de la capital de Norte de Santander. Para poder atender a este lugar fueron trasladados los ocho militares que resultaron heridos hacia las seis de la mañana aproximadamente en una operación aérea con helicópteros del Ejército Nacional. Estos militares fueron traídos de urgencia aquí a este centro asistencial. Desde muy tempranas horas, pues hay movimiento especial de médicos, hay una alerta en este centro asistencial para poder atender a estos militares y hace pocos minutos llegaron aproximadamente unos doce soldados, doce soldados de aquí de Norte de Santander que van a donar sangre para lo que tiene que ser la atención de estos militares heridos. Ya están las autoridades de Norte de Santander aquí verificando cuál es el parte médico de estos militares y nos ha llegado una lista, una lista expedida por las autoridades departamentales. Miren, tienen registradas las personas que fallecieron en este hecho. Dos suboficiales y también ocho, perdón, siete soldados profesionales. Los nombres, Gómez Gamboa Brian, Benavides Boorquez Juan, Acevedo Osorio Kevin, Fernández Bonivento Ercel, Gómez Helves Joan, Puxiana Epayui José David, Epayui Ipuana Fabio, Jiménez Rafael y Redondo Uriana Jaime Manuel. Estos siete últimos son los soldados profesionales y los suboficiales son el cabo segundo, Gómez Gamboa Brian y el cabo tercero, Benavides Boorquez Juan. El personal, eso es el personal que falleció en este atentado con explosivos que señalan las autoridades, realizó el ELN en las horas de la madrugada en el municipio del Carmen, aquí en este departamento. Los soldados heridos, las personas que fueron trasladadas aquí a este centro asistencial de la ciudad de Cúcuta, el soldado, el sargento, perdón, Pacheco Pacheco Carlos, soldado profesional Álvaro Epayui Epayui, Arrieta de Armas, Epayui Adolfo, Guerrero López Brian, Herrera Orozco Gabriel, Angarita Muñoz Luis, Joselito Hernández Gonzalo y Julio Molina Jason. Esos son los militares que han sido trasladados aquí a la clínica Duarte de la ciudad de Cúcuta. En este momento no hay todavía un parte oficial médico sobre las lesiones que puedan tener estos militares, pero se habla de que tres de ellos tienen su pronóstico médico reservado, tienen heridas graves y pues en este momento se está haciendo todo lo posible para salvar su vida. Hay una reunión de altas autoridades aquí en la clínica Duarte de la ciudad de Cúcuta y se espera que en las próximas horas altos mandos militares, comandante de las fuerzas militares y también del ejército, haga presencia aquí en este departamento para adelantar las operaciones. Bueno, en este momento hay operaciones especiales en el municipio del Carmen y están tras los autores o responsables de este hecho que señalan las autoridades, serían integrantes del ELN, Ejército de Liberación Nacional, es el señalado como responsable de este hecho que enluta hoy varias familias colombianas y por supuesto el ejército aquí en este departamento norte de Santander. Hasta el momento no han llegado familiares de los militares, hay algunos que son de fuera de esta zona del país, pero se espera que en las próximas horas pues haya más presencia de militares y también de más autoridades aquí en la clínica Duarte. Esa es toda la información que tenemos en este momento para Teleclic Colombia, Diego de Pablo, el país en tus manos.